grupo de 20 lecheros acudieron la mañana de hoy a la plaza hidalgo para manifestarse y exigir atención para resolver la problemática que actualmente tienen con liconza ya que de acuerdo con los productores esto generó pérdidas por 10 millones de pesos esto a consecuencia del mal estado de la leche por lo que tuvieron que regresar 55 mil litros a la dependencia federal ahí amagaron con derramar 32 mil litros de este líquido si no los atendían por lo que tras varios minutos ingresaron a la oficina del secretario general de gobierno mario treviso por lo anterior pararon de manera momentánea la propuesta de tirarle leche mientras que buscan llegar a diferentes acuerdos tiempo.com.mx